¿Oyes las voces del desaliento? ¿Oyes las voces de confusión y de mentira? Escucha. Escucha la voz del Espíritu. Escucha lo que Dios te quiere decir. Cuando pierdas el camino, cuando no veas la luz o la vida parece sin sentido, hay una voz que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando el mundo parece densa oscuridad, mira a aquel que dice, yo soy la luz del mundo. ¿A quién recurrir cuando pierdes las fuerzas? ¿A quién recurrir cuando hay profunda hambre y vacío espiritual? Corre a aquel que dice, yo soy el pan de vida. ¿Sabes quién es él? ¿Lo conoces? ¿Quién es esa voz de verdad? ¿Quién es esa luz en la oscuridad? ¿Quién es la senda antigua? ¿Quién es el que preparó el camino y quién conquistó la muerte? Yo soy, yo soy el camino. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el amor. Yo soy el buen pastor. 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 Hola Pip Satélite, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra nueva serie Yo Soy. Va a ser una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes siete descripciones de Jesús. Que él mismo era la cosmovisión de Jesús acerca de él mismo y de su persona y de su ministerio Y todas ellas fueron registradas en el Evangelio de Juan Y ustedes saben los que han estudiado la Biblia que el Evangelio de Juan descansa en siete milagros Pues estas siete declaraciones también tienen que ver con estos siete maravillosos milagros del Señor O señales que él hizo para autentificar su ministerio Quiero darles una muy cordial bienvenida a esta nueva serie Vamos a pasar también Semana Santa, fíjense viene Semana Santa Y también durante Semana Santa vamos a ver algunas de estas descripciones Así que estoy seguro que va a ser de gran bendición Porque vamos a ver una perspectiva de Jesús acerca de lo que él mismo dijo Y sobre todo lo más importante es que vamos a describir la primera frase de lo que él estuvo compartiendo Yo soy, ¿cuál es el significado? ¿Por qué cada vez que Jesús decía yo soy la luz del mundo? Yo soy el camino, la verdad y la vida ¿Por qué los líderes religiosos saltaban enfurecidos? Vamos a ver de qué se trata Estoy seguro que esto va a bendecir ricamente sus vidas Y vamos a poder conocer y amar más a Jesús y darle gracias por la gran salvación Quiero dar algunas consideraciones previas al mensaje que he titulado El camino, la verdad y la vida que es una de las declaraciones que Jesús hizo Lo primero que deseo recalcar es que en esta serie siete ocasiones Jesús usó la frase Yo soy y es una expresión que no podemos pasar por alto Porque quizá muchos nos quedamos en la idea del predicado Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida Pero lo más importante en esta frase de entrada es la frase yo soy De hecho la frase yo soy aparece por primera vez en la Biblia en Éxodo 3.14 ¿Y saben de qué se refiere? Se refiere al nombre del Señor poderoso en el Antiguo Testamento En la que Dios se presenta a Moisés con una expresión traducida comúnmente como Yo soy el que soy, que es el tetragrama precisamente hebreo de estas cuatro vocales en hebreo Completamente impronunciables para poder describir acerca de quién era el nombre O cuál es el nombre del Señor y se relaciona precisamente con esta construcción hebrea Y la frase tenía la intención de transmitir la eternidad, la autoexistencia y la inmutabilidad Que solamente le pertenecen a Dios, bueno déjenme decirles que en el caso de Jesús Él usó en el griego ego eimi, ego eimi o ego eimi en el sentido absoluto yo soy Y es exactamente la misma frase que se utiliza en Éxodo 3.14 Entonces qué significa eso, que Jesús estuvo identificándose durante todo su ministerio Con el Dios poderoso del Antiguo Testamento, qué les parece esto, esto es glorioso, esto es maravilloso Y nosotros podemos hacerlo nuestro, cuando Jesús dice yo soy y luego viene el predicado En cada una de las declaraciones, Él está identificándose explícitamente, completamente Con Jehová, con Yahvé, con el Señor, también Jesús tiene autoexistencia, inmutabilidad Y también tiene presencia absoluta, así que en esos pasajes es una declaración yo soy La reacción entonces de los judíos especialmente los ortodoxos donde cada vez que escuchaban Yo soy, yo soy, yo soy saltaban de sus lugares, esa fue una de las razones por las cuales paró En la cruz del Calvario, precisamente porque estaba Jesús identificándose con el Dios Tres veces santo del Antiguo Testamento, es más déjenme decirles algunas cosas importantes Sobre la frase yo soy, se acuerdan ustedes no solamente de la reacción, de la opinión De las personas que reclamaban precisamente que Él se identificara con la Deidad Sino también cuando van a apresar a Jesús en Juan capítulo 18 versículo 6 Se acercan y preguntan eres tú y se levanta Jesús cuando lo van a apresar y dice yo soy Y dice que todos cayeron desplomados en el piso, extraordinario no les parece Era precisamente el Dios tres veces santo encarnado viviendo entre nosotros Lo segundo y no menos importante es que cada una de estas frases hubo un contexto interesante Estoy hablando solamente de la introducción para que cuando ya estemos compartiendo Cada una de las frases sepan a qué se trata o de qué se trata precisamente la enseñanza Jesús conecta selectivamente algunas de estas afirmaciones con las siete señales Registradas en el Evangelio de Juan, no me voy a meter porque vamos a estar predicando Esto durante todos estos domingos pero por ejemplo después de alimentar a los cinco mil Allí en el capítulo 6 versículos del 5 al 11 saben que dice yo soy el pan de vida Luego justo después de sanar a un hombre ciego de nacimiento capítulo 9 versículos 6 y 7 Jesús se llama a sí mismo yo soy la luz del mundo luego inmediatamente después de resucitar A Lázaro en el capítulo 11 Jesús dice yo soy la resurrección y la vida ¿Captamos? entonces en cada una de estas declaraciones no son frases aisladas que vinieron a la mente De Jesús sino Él está dando una perspectiva correcta de quién es Él y cuál era su propósito En este mundo así que Jesús usa la frase ¿En qué va a consistir nuestra serie el día de hoy? Bueno para que sepan esta serie vamos a cubrir yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo La puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida Que es lo que vamos a hablar el día de hoy y yo soy la vid verdadera ¿Por qué se nos ocurrió o se me ocurrió llevar esta serie de mensajes a nuestra querida iglesia? Por una razón hoy en día la mayoría de la gente ve a Jesús como un gran hombre, como un gran iniciado Pero no lo ve como lo que en realidad Él dijo que era, por eso vamos a pasar durante estos domingos Repasando que era lo que Jesús decía de sí mismo porque la gente hoy en día está envuelta No necesariamente en un mundo que rechaza el cristianismo, no podemos decir no hay lugares donde sí Pero en lo general el cristianismo digamos así es bien visto La única cosa es que cada persona quiere tener una cosmovisión particular de lo que significa ser cristiano Como una fe a la medida digámoslo así Así que la gente hoy en día tiene la libertad de componer su propio canon religioso como un popurrí Y está llegando a creer que puedes tomar algo del cristianismo, algo del budismo, algo del hinduismo Y generas entonces tu propio canon y tu propio canon religioso Cuando confeccionamos una fe así nadie se siente ofendido y todos supuestamente estamos camino a Dios Por eso la frase que hoy vamos a analizar está llena de sentido espiritual para ti y para mí Y espero para todos los que estamos acá, ¿por qué? porque lo que está enseñando Jesús Es que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida Él no está diciendo yo soy un camino más, no está diciendo soy una verdad de tantas que hay O soy la vida o un estilo de vida que en realidad alternativo con los muchos estilos de vida que hay en el mundo Así que hay una pregunta que requiere una respuesta obligada ¿Es realmente Jesús el camino, la verdad y la vida? Creo que tenemos que detenernos todos los que somos parte de esta iglesia Y especialmente aquellos que somos seguidores de Jesús porque lo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida Pero tenemos que hacer una reflexión, ¿de verdad Jesús es el único camino? ¿De verdad Jesús es la verdad y es la vida? Fíjense que en la narrativa del Evangelio de Juan observamos esta enseñanza acerca de Jesús Ahora ¿de dónde viene esto? y vamos directamente al primer pasaje que vamos a estudiar hoy Juan capítulo 14 versículos del 4 al 6 Lean conmigo dice la palabra del Señor así Ese es el contexto de Jesús hablando acerca de Él como el camino, la verdad y la vida Dice así No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas Si no fuera así ya se lo habría dicho a ustedes Voy a prepararles un lugar Y si me voy se los preparo Vendré para llevármelos conmigo Así ustedes estarán donde yo esté Ustedes ya conocen el camino Para ir, para ir a donde yo voy Dijo entonces Tomás Señor no sabemos a dónde vas Así que cómo podemos conocer el camino Y es cuando Jesús dice Yo soy el camino y la verdad y la vida Le contestó Jesús nadie llega al Padre sino por mí Si ustedes realmente me conocieran Conocieran también a mi Padre Y ya desde este momento lo conocen Y lo han visto Dios bendiga la lectura de su palabra Qué interesante Yo siempre he amado personas como Tomás Porque Tomás en su incredulidad En sus preguntas sinceras De hecho aquí hace dos preguntas Si tú vas a la Biblia te vas a dar cuenta Que en esta narrativa él hace dos preguntas La primera pregunta que hace es No sabemos a dónde vas Número uno Y entonces si no sabemos a dónde vas Cómo podemos saber el camino Aquí hay dos cosas importantes Y quiero por favor que lo tengas en mente Si eres tan amable Destino y camino Destino y camino Imagínate que estoy perdido Y de repente le digo a una persona Por favor cuál es el camino más correcto Cómo puedo llegar más rápido La persona va a decir El camino a dónde Y más rápido a dónde No solamente es el camino Es el destino Ahora en esta doble pregunta Él dice no sabemos a dónde vas Entonces si no sabemos a dónde vas Cómo podremos saber el camino Algunos estudiosos de la Biblia han dicho Que a lo mejor le estaba pensando Que se iba a cambiar de residencia Que se iba a vivir a otro lugar A otra zona verdad Entonces a dónde vas para poder saber el camino O a lo mejor pensaba dentro de sus adentros Que a lo mejor tarde o temprano Él iba a morir Porque ya Jesús había mencionado esto Entonces cuál es el camino a seguir Y en la respuesta de Jesús Le da la respuesta del destino Que es el Padre Y el camino que es Él Así que vamos a tratar de responder En estos minutos Tres preguntas Si es posible conocer el camino Número uno ¿Quién es el camino? Toma nota ahí en tu bosquejo Todos tienen acceso a Él Y podemos seguir completándolo Y de esta manera aprender Lo que Dios tiene para nosotros Fíjense que en el hombre Hay una sed insaciable De estar conectado Con algo más grande que uno mismo El salmista decía De la siguiente manera En el Salmo 42 Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía Donde quiera que estemos Vamos a encontrar hombres Que han tenido alguna forma De religión Quizá lo han visto Quizá lo han experimentado Quizá lo han leído Pero siempre inmediatamente Hay un anhelo Un deseo de estar comunicado Con algo más allá De la simple experiencia humana Y todos los hombres De todas las razas En todos los climas Han clamado por Dios Es una búsqueda Sin embargo déjenme decirles Postura del mundo actual Sobre el camino Por cierto El bosqueago está estructurado así La postura del mundo actual Y lo que Jesús dice Contrario a la postura Del mundo actual Estamos hablando Primeramente del camino Postura del mundo actual Las creencias religiosas De cada uno No son Ni mejores Ni más acertadas Que las de los demás Simplemente son distintas Ojo porque a lo mejor Algunos que están acá Piensen O algunos que nos están viendo A través de nuestra iglesia virtual Piensen esto No cada quien Lo que quiera Y pueda creer Pues es muy respetable Por supuesto que es respetable Pero simplemente dicen Son distintas Ahora debemos aplaudir Según la postura del mundo Esas diferencias Y respetar A las personas Por sus creencias Ahora Pipsatelite Es una iglesia Que se jacta Es una iglesia para todos Aquí hay un lugar Para todos aquellos Que están en su camino De poder conocer a Dios Aquellos que tienen Dudas legítimas Aquellos que están buscando Este es el mejor lugar Donde pueden venir Porque no van a ser juzgados No van a ser criticados No van a ser limitados Al contrario Este es un lugar para todos Por eso Esta serie de mensajes Porque lo que queremos Es que tú conozcas Quien es Jesús Solamente para decirte Por qué seguimos a Jesús Por qué creemos Que Él es el camino La verdad y la vida Lo que Jesús dijo es Yo soy el camino Anótalo por favor Las palabras de Jesús Muestran Que el camino A la vida eterna El camino a Dios A pesar de ser invisible Es seguro Es tan seguro Como la confianza Que pongas en Dios Aquí el problema No es si alcanzas A percibir Si Jesús es el camino Sino si tienes Que resolver el asunto De querer creer Este es el punto Ahora cómo podemos Estar seguros De que Jesús es el camino Dos cosas Número uno Por las profecías Déjenme decirles Si no hay tiempo suficiente Pero déjenme decirles Que una de las evidencias Grandes Acerca del impacto Histórico Mundial y eterno Del advenimiento De Cristo a la tierra Fue la cantidad De promesas Mesiánicas Promesas Que algunas de ellas Tenían Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Años de existencia Es más Y si nos ponemos Muy muy precisos Para ver exactamente Que había detrás De estas profecías Podemos irnos Hasta el principio De la historia En Génesis capítulo 3 Para descubrir Ahí algo Verdaderamente extraordinario Porque ahí aparecía ya El Cristo Preexistente Déjenme decirles Que Jesús cumplió Sesenta Profecías Importantes Del Antiguo Testamento Estas sesenta Con unas Doscientas Setenta Ramificaciones Todas las cuales Fueron anunciadas Más de Cuatrocientos Años Antes De que esto sucediera Piensa por favor En lo siguiente Piensa que a lo mejor Algunos de ustedes Están esperando bebé Verdad Y de repente Es niño Es niña Ah perfecto Ahora podemos saberlo Verdad Con un simple estudio Se puede saber Si es niño o es niña Regularmente El noventa y nueve por ciento De las veces funciona Pero si yo te preguntara A qué se va a dedicar Qué le va a gustar Cuáles van a ser sus afectos De qué se va a enfermar Cuándo va a entrar a la escuela Qué va a estudiar A qué se va a dedicar Con quién se va a casar Toda la historia Los padres presentes Y los que me están viendo Tendrían conjeturas Es más Harían como una especie De anhelo ¿Verdad? Ay pues ojalá Sea con una mujer cristiana O si es una niña Con un hombre cristiano Y no sé A qué se vaya a dedicar Ojalá sea como yo Si es un hombre Que sea un pastor Tienes expectativas Pero estoy seguro Que si hay esas expectativas Fallarías en la gran cantidad ¿Por qué? Porque no tienes La capacidad De saber el futuro En el caso de Jesús 270 ramificaciones De 60 profecías Que fueron anunciadas Y cada una de ellas Se cumplió Al pie de la letra Una segunda característica Y esto lo hace único a Jesús Es su nacimiento virginal Fíjense que mucho antes De que los profetas hablaran Nadie había sabido nada Del Mesías Dios había decidido En el jardín del Edén Que iba a haber una manera De salvar a la raza humana A esto yo le llamo Dos características El plan misericordioso Y magistral Toma nota El plan misericordioso Y magistral Lo que Dios quería Era restaurar Su relación con la humanidad Y esta declaración Vino como un corolario Del pecado original Entre Adán y Eva En las primerisísimas Palabras del juicio de Dios Que él pronunciara En la atmósfera terrestre Dijo a la serpiente A ver quiero que vayan conmigo Génesis 3.15 Dice Y pondré en amistad Entre ti Y la mujer Está hablando de la serpiente Que está personificando a Satanás Y entre tu descendencia Y su descendencia Esta Te heriré en la cabeza Y tú La herirás En el talón Quiero que observen bien Esta declaración Ahora El proceso natural De concebir Y dar a luz Un ser humano Incluye dos cosas Un óvulo Que un óvulo Finalmente es el huevo De una mujer Y el esperma Es decir La semilla del varón Pero en Génesis capítulo 3 Él se refiere A un proceso Poco natural Cuando promete A la serpiente O a Satanás Que iba a ser derrotada Iba a ser derrotada Por la semilla De la mujer Quizá no lo habías Percibido antes No dice ahí Va a ser derrotada Por la semilla Del varón O la semilla Del varón Y la mujer No Está hablando La semilla De la mujer Génesis capítulo Y esto un judío Lo puede A regañadientes Tiene que aceptarlo Porque es lo que ellos Enseñan en el Antiguo Testamento Así que sencillamente La Biblia predijo Nuevamente El mismo proceso Sobrenatural 700 años Antes de que este bebé Naciera El profeta Isaías Dijo 700 años Antes de nacer Jesús El mismo Señor Les dará la señal He aquí que la Virgen Concebirá Y dará luz Un hijo Y llamarán su nombre Emanuel Que es Dios Con nosotros ¿Saben que es lo más Sorprendente de esta profecía? La Virgen Concebirá Queridos Las vírgenes Por naturaleza No conciben Las vírgenes Por naturaleza No conciben La concepción Requiere la fertilización Del óvulo femenino Por el gameto masculino Para formar Una célula nueva Llamada Sigoto En cambio El Espíritu Santo De Dios Formaría En el oscuro mar De la matriz De una virgen Un niño De origen Divino ¿Puedes pensar en ello? Nadie ha accedido A este mundo Ni antes Ni después En la manera Como lo hizo Jesús Así que su advenimiento A la tierra Es verdaderamente Extraordinario Ahora algo importante Las evidencias De ese nacimiento Virginal No sólo llevan A la conclusión De que Jesús De Nazaret Es quien dijo Que sería Sino que también Demuestra cuán profunda Es su identificación Con nosotros Siento lo más Maravilloso Porque yo estuve Hace cerca De 60 años En el vientre De mi mamá Y cada uno De ustedes Estuvo en el vientre De su mamita En el calor Del vientre Y Jesús Entiende perfectamente Porque vivió Esa misma experiencia Así que se identifica Con nosotros Pero no es como nosotros Porque es concebido Por el Espíritu Santo Entonces ¿Cómo conoceremos El camino a Dios? Pues solamente A través de ese Jesús Él es el camino Porque a la vez Él es Dios Y es hombre Al unir nuestras vidas A la de Él Nos unimos con Dios Y debemos de confiar Que Jesús Nos llevará al Padre Porque Él dijo Nadie viene al Padre Si no es por mí Así que Cristo Es el camino El camino al cielo Y es la paz con Dios No solamente es la guía También es el maestro Es el legislador Como lo fue Moisés Él es la puerta La escalera El camino A través de los cuales Podemos acercarnos a Dios Él abrió la puerta Que cerraron Adán y Eva Y Él está satisfaciendo Todo esto a través De su muerte En la cruz Por eso Si has confiado En Cristo Como tu Señor Y Salvador Te felicito Porque Él no es Un camino Es el único camino Todos los demás Carecen de Lo que hoy Acabamos de enseñar Pero segunda cosa ¿Quién es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Preguntan muchos Es más hay gente Que me dice Pastor Si hay tantas religiones ¿Cómo puedo saber Cuál es el camino Cierto hacia Dios? Y es una pregunta Legítima Ahora quienes Hemos puesto Nuestra confianza En Cristo Hemos encontrado La verdad Porque Jesucristo No enseñó La verdad Es la verdad Personificada Por más humildes Y sencillos Que seamos Tenemos que anhelar Esa satisfacción Intelectual Hay una Hay una carencia De querer saber Conocer un poco Más acerca de la vida Acerca de Dios Acerca de la voluntad De Dios Acerca del futuro Acerca de la eternidad Queremos explicaciones Y verdades En la vida Me dejan decirles algo Cristo es la esencia De esa verdad De la que el mismo Habló en Juan Capítulo 8 Verso 32 Cuando dijo Y la verdad Los hará libres Porque no solamente Jesús Ilumina el intelecto Sino que nos da A conocer a Dios De una manera Verdaderamente Extraordinaria Es más El dijo Quien me ha visto A mí Ha visto al Padre ¿Qué significa esto? Que tú puedes Conocer la verdad Todo lo que implica Los grandes enigmas De la vida De donde venimos Porque estamos aquí Cuál es el propósito A donde vamos Que hay después De la vida Todas las cosas De la ética Todas las cosas Del universo Todo está resuelto En Cristo Jesús Así que cuando nuestro Señor Dice que Él es la verdad Quiere decir Que es el conocimiento Y la raíz De todo lo que existe Él es el Mesías verdadero Que apunta a la revelación A la verdad En todos los sacrificios Y ceremonias Del Antiguo Testamento Que no eran Sino sombras De lo que un día Él haría Él nos conoce Verdaderamente Y sabe lo que En realidad necesitamos ¿Cuál es la postura Del mundo Con relación a la verdad? Se las leo Para el mundo de hoy La verdad es totalmente Relativa y subjetiva Depende de la experiencia Y la cultura Del individuo en particular Y no solo eso Sino que la mayoría De la gente Está convencida De que es verdad Y de lo que es verdad Y relevante Es cualquier cosa Que da resultado En el momento El dicho popular es Si te da resultado Es correcto Para ti Interesante Vivimos en un mundo Muy relativo Extremadamente relativo Entonces lo que es verdad Para mí Puede que sea mentira Para ti O lo que para mí Es mentira Lo que tú estás creyendo Para ti puede ser Una verdad Es más Déjeme dar algunos ejemplos Como esto ha permeado La sociedad Y creo que todos Los que estamos aquí Los que nos ven en casa Pueden identificarse Completamente Número uno La preferencia sexual Particular de cada uno No es mejor Que la de alguien más Que pueda tener Como una preferencia Diferente La gente hoy en día Ambas son buenas Son responsabilidad De cada uno Como componentes De la comunidad Hay que aplaudir Tales diversidades ¿Le suena conocido? Esto es lo que el mundo Hoy en día cree Es lo que muchos De sus hijos Hoy en día Están creyendo Otro Somos una familia De seres humanos Y si vamos a vivir En armonía Los unos con los otros Tenemos que dar validez A cualquier experiencia Individual de cada uno Todos los puntos de vista Que se tengan Sobre la verdad Aunque relativos Deben ser tomados Como válidos De hecho El filósofo español Fernando Sabater Trata en su libro El mito nacionalista Dice lo siguiente Todas las opiniones Tienden Tienen igualdad Cada uno tiene su razón Y todas deben ser Respetadas O elogiadas Es decir No existe Ninguna manera racional De discernir Entre ellas Interesante Porque sabe De donde nos ha llevado Esto A lo que se llama La nueva tolerancia Quizá lo has escuchado Tolerancia a las creencias A los valores A los estilos de vida Alternativos Porque cada persona Cada individuo Lleva su propia verdad En sí Entonces no existe La jerarquía de la verdad Todas las creencias Tuyas, mías Y de todo el mundo Valen igual En medio de este mundo Irrumpe Jesús Y dice Yo soy la verdad La verdad No puede ser creada Subjetivamente La verdad Es la persona De Cristo mismo Es objetiva Absoluta Y procede de él De hecho En Juan capítulo 1 Juan el bautista Decía Pues la ley Fue dada por medio De Moisés Mientras que la gracia Y la verdad Nos ha llegado Por medio de Jesucristo Además la verdad No puede ser relativa Y ser diferente Para una persona Para una comunidad Y para otra ¿Por qué? Porque Jesús Es la encarnación De Dios Dice la palabra En Santiago 1.17 Que donde está el Padre Que creó Las lumbreras celestes Y que no cambia Como los astros Ni se mueve Como las sombras Y además también Dice la escritura En Hebreos 13.8 Jesucristo es el mismo Ayer, hoy Y por los siglos ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Podemos llegar A la conclusión De que no las verdades Pueden valer lo mismo? Porque Jesús No afirmó ser una verdad Él pudo haber dicho Yo soy un camino Una verdad Y una vida Si no Él dijo Yo soy la verdad Exclusiva ¿Qué significa esto? Afirmó ser la única verdad Y la única verdad Que nos conduce a Dios Esto es uno No es uno entre muchos No es un igual A los demás Él se identifica Con el Dios Del Antiguo Testamento Que decía Yo soy el Señor Y no hay otro Fuera de mí No hay otro Dios Aunque tú no me conozcas Te fortaleceré Para que sepan De oriente a occidente Que no hay otro Fuera de mí Yo el Señor Y no hay ningún otro Eso es lo que el Señor Nos enseña en su palabra Pablo termina Su argumento En primera Los Corintios Capítulo 15 Diciendo Si la esperanza Que tenemos en Cristo Fuera solo para esta vida Seríamos los más Desdichados De todos los mortales Tú y yo Podemos entonces Estar viviendo Con la plena certidumbre Y seguridad De que nuestra vida Está en las manos Correctas Cuando tú estás Viviendo La vida que Cristo quiere Eso significa Que estás viviendo En la verdad De Él Tercer declaración De Jesús ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Fíjense que cuando Nuestro Señor dice ¿Quién es la vida? Quiere decir Yo soy la raíz Yo soy la fuente De la fe El redentor De la muerte El dador De la vida eterna Por muy débil Que sientas la idea Todo aquel Que me conoce O todo aquel Que se acerca Con una serie De limitaciones Acerca de lo que Es su propia existencia Podemos tener En Jesús Vida espiritual En el presente Vida abundante Vida gloriosa Y una vida eterna Reservada Para todos los Que hemos creído En Él ¿Puedes pensarlo Por un momento? Déjame decirte Algunas cosas Acerca de lo que El mundo dice Acerca de la vida El mundo de hoy Está centrado En el hombre mismo Somos Antropocéntricos Es lo que A mí me guste Lo que a mí Me agrade Lo que a mí Me llene Lo que a mí Me funcione Como yo Me sienta A gusto Con esto Es totalmente Antropocéntrico Sigue diciendo Esta declaración Todo lo que existe Todo lo que Lo que es todo Y en lo que ha sido Tiene razón Y fundamento En el hombre mismo Lo pragmático Lo que da resultado Es correcto Fíjense Hace algunos años Era Si te sientes bien Por lo que haces Es correcto Hoy dicen Si funciona Es correcto Entonces la gente Hoy en día Está viviendo Vidas relativas Porque a lo mejor Lo que funciona Para ti No funciona para mí O lo que tú sientes Que es correcto Para mí no es correcto Pueden imaginar Es como aquel hombre Que dicen que cada vez Que salía De su empresa Había junto Una relojería Y él agarraba Veía Y ajustaba El reloj Al reloj De la relojería A los relojes De la relojería Y luego él se iba Y regresaba a trabajar Y todas las tardes Pasaba Y ajustaba su reloj A la relojería Que estaba cerca Del trabajo Pasa el tiempo Un día pasa por ahí Y está el dueño De la relojería Dice Usted trabaja en esta empresa Sí porque lo veo Que pasa todos los días Y entonces usted ajusta El reloj acá Dice Sí ¿Y cuál es el empleo suyo? Yo soy el que toca La campana de entrada Y la campana de salida Por eso ajusto El reloj a ustedes Dice lo que son las cosas Yo ajusto Todos mis relojes Basado en lo que Ustedes anuncian Como salida O entrada ¿Se dan cuenta de esto? Esto se llama Relativismo Puede ser que los dos Estaban equivocados Porque los puntos De referencia Eran ellos mismos Así la gente Hoy en día Tú no puedes tener Vida eterna Y vida en abundancia Hasta que no conoces Al Señor Dice que el que cree En Cristo Tiene vida eterna El que permanece En Él Como el pámpano Que pertenece En la vid Dará fruto abundante El que cree en Él A pesar de estar muerto Dice Jesús Vivirá Y lo vamos a ver Más adelante Cristo es la raíz De toda vida espiritual Y de toda vida física De hecho Jesús dijo Yo soy la vida Ahora déjame decirte Algunas cosas De por qué Jesús Expresó esta verdad Número uno Su propósito Para nosotros No es que estuviéramos Separados de Él En la visión Que Dios tenía Con los primeros hombres En este caso Adán y Eva Era tener una relación Estrecha Pero aparece el pecado Y entonces el Edén Fue hecho solamente Aventaron al hombre De la presencia de Dios Y obviamente El mundo se rompió Para siempre El pecado de ellos Cortó su conexión Con la presencia santa De un Dios Tres veces santo Quien es la vida misma Y toda vida Procede de Él Desaparecieron Para Adán y Eva Los momentos de intimidad Y de felicidad Que tenían con su padre Y el pecado No solamente trajo muerte Sino todos los síntomas De la muerte A ver quién nos hemos sentido Los síntomas de la muerte Ahí les van Hambre Enfermedades Odio Sufrimiento Síntomas que no hacen Más que terminar En muerte física Y separación eterna De Dios Sin embargo Al observar Dios A sus amados hijos Bien viviendo en este momento Generación tras generación Según Génesis capítulo 6 Versículo 6 Le dolió el corazón Y entonces diseño Lo que yo llamo Un plan magistral Y misericordioso ¿En qué consiste? Número uno Dios toma la iniciativa Este plan En el que tú y yo Podemos Y tenemos que Afianzarnos Para tener Vida eterna Y vida en abundancia Hay que entender Que es Dios Quien toma la iniciativa Dios anhela Relacionarse contigo Como tenía el anhelo De relacionarse Con Adán y Eva Quiere disfrutar de ti Quiere ver Que en tus ojos La alegría y la vida Y el amor Que puede brindarte ¿Cómo lo hace? Entrando en este mundo Ojo con lo que sucedió Entrando Para poder cancelar La maldición de la muerte Que tenía sobre mí Solo el Hijo de Dios Podría quitarle El poder a la muerte De las manos De nuestro enemigo Acérrimo que es Satanás Para que Dios Pudiera volver A tener una relación Estrecha con nosotros Uno a uno Querido Ese es el plan de Dios Pero fue iniciativa De él Número dos Dios te acepta Incondicionalmente Déjame decirte El celo divino Por relacionarse contigo Y entrar en tu mundo No se basa Absolutamente En nada De lo que tú Hayas hecho Estés haciendo O vayas a ser ¿Nos queda claro? Quizá te enseñaron ¿No? En la iglesia O en el lugar No, pórtate bien Y entonces te ganas El punto bueno No, no No se basa En lo que tú Has hecho querido Es puramente Resultado de la gracia De Dios Él te acepta Tal y como eres Y desea Que seas transformado Por esa gracia Número tres Dios te ama Con amor sacrificial En pocas palabras Te ha demostrado Tanto que se ama Que estuvo dispuesto A hacer cosas extraordinarias Para tener una relación contigo Dios nos acepta Sin condiciones Pero también la Biblia Dice que es un Dios Rico en misericordia Y tres veces santo A ver, a ver ¿Cómo combinamos Estos elementos? Es rico en misericordia Nos ama Con un amor inalterable Pero a la vez Es santo Y es justo ¿Cómo resuelve ese problema? Si te ama Y Él puede decir Sabes que todo lo malo Que has hecho No pasa nada O sea ya lo da de la hora Como que veo Como que no vi nada Y entonces puedo tener Una relación estrecha contigo O segundo Ni modo Vas a tener la perdición eterna Porque aunque te amo No hay nada que pueda hacer ¿Saben cómo Dios resolvió Este aparente dilema? Lo resolvió en Cristo Jesús ¿Por qué? Porque Él fue el pago De nuestros pecados A través de su muerte Se satisfizo la justicia de Dios Pero esto también nos muestra El gran amor de Dios Por ti Y por mí Está resuelto En Cristo Jesús Por eso vino como humano Con el propósito De hacer expiación Por nuestros pecados Aún en el estado En que te encuentres Jesús te ama Y te amará Toda tu vida Es más Si usaras un traje O una etiqueta Con un precio Que indicara tu valor Diría Jesús Tanto así Vales para Dios Número cuatro Dios te comprende Íntimamente Por eso es la vida Porque alguna vez Has dicho No hay quien me entienda No hay quien me comprenda Todos queremos Anhelamos Que alguien nos entienda Y se puede identificar Con nosotros Bueno déjame decirte algo Con respecto a Jesús Él es el Señor Todo suficiente No obstante Se convertiría En un ser dependiente Como lo eras tú Cuando eras bebé Piensa en el nivel De identificación Dos El que hirió El cuerpo humano Igual que tú Tuvo que aprender A caminar Tres Él era el verbo Preexistente No obstante Tuvo que aprender A hablar Como lo hiciste tú Creó las nubes Los ríos Y los lagos No obstante Este mismo Jesús Dijo tengo sed Soportó los insultos De los que sabían Únicamente parte De la historia Y los soportó Por amor a ti Sufrió el rechazo La humillación La negación Y el abandono ¿Por qué pasó Voluntariamente Por todo esto? Porque quería Que entendieras Que te comprende Sea cualquiera La circunstancia Que has vivido Él entiende exactamente Y la quinta Y más maravillosa cosa Que quiero dejar En tu corazón Respecto a esa vida Que sólo Jesús Te puede dar Es que Él quiere Relacionarse contigo Continuamente No quiere una relación Intermitente contigo Cuando las cosas Marchen mal No al contrario Quiere relacionarte Contigo siempre Por eso decimos Jesús No es un personaje Histórico distante Que vivió hace dos mil Años No es un héroe Mitológico Que murió en la cruz Es tan real Como el palpitar De tu corazón Tan relevante Como los mejores Amigos que tienes Y tan ahora mismo Como el último mensaje De Whatsapp Que acabas de recibir En la última hora Puedes literalmente Hacer su residencia Dentro de ti Porque Él toca La puerta del corazón Y Él dice He aquí que yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno abre Oye mi voz Abre la puerta Entraré a Él Cenaré con Él Y Él conmigo Jesús Es el camino La verdad Y la vida Tomás preguntó ¿Cómo podemos saber El camino Si no sabemos A dónde vas? Jesús dijo El Padre Es el destino La vida eterna Es el destino Si tú y yo Queremos tener Una relación personal Con Dios Y sobre todo Vivir en la eternidad Ese sería el destino No hay varios caminos Solamente hay uno Su nombre Jesús Te digo algo querido No sirve que Seas tan inteligente Tan culto Que tengas abundancia De dones Que seas comprensivo Caritativo Amable Celoso con respecto A alguna religión Todo esto No va a salvar Tu alma Porque no está En tus manos Si no va a ser Está en las manos De Dios Dios es tan santo Que a sus ojos Todos los que estamos Aquí me están viendo Somos completamente Culpables Y deudores El pecado es tan grave Que ninguno de nosotros Puede pagar Y satisfacer la deuda No podemos salvarnos Por eso vino Jesús Solamente hay una puerta Un puente Una realidad Y esa es Jesucristo Él está hoy en día Tocando la puerta De tu corazón Jesús Es la imagen visible Tangible Del Dios invisible Es la revelación Completa de Dios Y hoy Quiere convertirse Para ti En lo particular Y los que estamos acá En el camino La verdad y la vida Estás buscando la eternidad Estás buscando Un hogar en el cielo Estás seguro De que cuando mueras Vas a ir a su presencia No hay muchos caminos Solamente hay uno Su nombre Jesús Me encantaría Terminar este mensaje Y me encantaría Hacer un llamamiento Quiero hablar Por todos los que estamos acá Pero también Todos los que nos están viendo Ahí desde sus hogares Y a mí me encantaría Que ahora que has entendido Por qué Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre O sea no Él pudo haber dicho Bueno yo soy un camino Y hay otros caminos Y finalmente nos vamos a ver No, no, no hay No hay manera Si tú quieres estar seguro De ser salvo Y de tener la vida eterna Tú tienes que venir A Cristo hoy Tú tienes un hueco En tu corazón Del tamaño de Jesús Solamente lo puede llenar Nada más en la vida Lo va a llenar Y ese es un buen momento Si es el anhelo De tu corazón De los que estamos aquí Y quieres hoy en día Verdaderamente Entender y comprender Y tener la seguridad De la salvación Y la vida eterna Que hagas conmigo Esta oración Es una sencilla oración De fe Ahí donde estés Haz esta oración Padre precioso Quiero agradecerte Por Jesús A quien ahora Veo como el camino La verdad Y la vida Ese camino Que me va a llevar A ti Exclusivamente Esa verdad Que es absoluta Total Y es la referencia Para todo lo bueno Y lo malo De este planeta Yo quiero vivir Con esa dimensión De verdad Y además es la vida No cualquier tipo de vida De él mana la vida Y además No solamente me va a dar Vida eterna Sino vida en abundancia Por eso hoy te abro Mi corazón Jesús Para que vengas Y hagas morada en él Te recibo Con todo mi corazón Pido perdones Todos mis pecados Señor Y confieso en ti Como mi Señor Y Salvador personal Hazme la persona Que tú quieres Que yo sea Y gracias Padre Por haber dado A tu hijo Para que yo pueda Tener comunión Contigo Te lo pido Con todo mi corazón Y lo agradezco A la vez En el nombre de Jesús Amén Si hicieron esta oración Conmigo Allí en casa O aquí Me va a gustar muchísimo Que nos los hagan saber Ya sea que si estás Allí en tu casa Pongas allí en el chat Yo hice esta oración Confiando en Cristo Como mi Señor Y mi Salvador Nuestros equipos Van a hacerte llegar Información valiosa Porque queremos Ayudarte a caminar Y los que están aquí En zona esmeralda También queremos animarles Si alguno de ustedes Hizo esta oración Por favor Vayan Y acabando la reunión Acérquense con alguno De nuestros consejeros Yo hice esta oración Tenemos un regalo Para ustedes Y queremos que estemos Caminando en la luz Y en la verdad de Cristo ¿Qué les parece? Bienvenidos a esta serie Donde estamos hablando Del yo soy Vamos a hablar De siete maravillosos Nombres o frases Acerca de Dios Y vamos a cerrar Esta participación Con un nuevo Y poderoso canto Que habla precisamente Del poder Del nombre De Cristo Así que voy a pedir Que los presentes Nos pongamos de pie Y allí en casa también Cantemos juntos Al que vive Por los siglos De los siglos De los siglos